Buenas gente, yo soy el primer segundo video de Fortnite, gente, perdón, ahí estoy limpiando un poquito el micrófono, no se escucha raro El día de hoy, gente, estamos en un nuevo video de Fortnite, el día de hoy, ya saben, desafío número 10, o sea, semana número 10 Nuevo video de la semana número 10 El día de hoy les traigo, encuentra las llaves de midas, algo así, se llama el desafío igualmente en el título, ustedes lo buscaron por el nombre del desafío Pero bueno, el desafío es muy fácil, es únicamente encontrar unas llaves doradas de midas, les estoy aquí dejando todas las ubicaciones por el fondo justamente donde estoy Están todas las ubicaciones, ok, pero bueno, ya saben, donde justamente aquí donde estoy van a estar todas las ubicaciones Donde está apareciendo yo jugando en el mapa están las ubicaciones, así que bueno, esta sería la segunda ubicación de la segunda llave Muy sencillo, muy fácil, y bueno, ahí estoy señalando el meteorito, no sé qué sea, de Travis Scott, creo que tiene que ver mucho con el evento Pero bueno, ya saben, gente, también mañana, mañana, si lo están viendo en jueves, el día de hoy, vamos a estar viendo el nuevo evento de Travis Scott El concierto en vivo, no sé mucho porque no me informó mucho de Fortnite en estos últimos días Pero ahí vamos a estar en ese concierto totalmente listos, totalmente preparados para darle a este evento de Fortnite, gente Y bueno, esta sería la tercera ubicación, ok, estamos en la tercera ubicación, ahí acabamos de pasar a la cuarta que es muy sencilla, ok Es el mono de mimbre, o no sé cómo se llame, es bonito que tienen una historia secundaria en el mapa, ok Es una historia de las que están alrededor del mapa, como la de los ositos y los gnomos Pero bueno, esta sería la tercera ubicación, justamente ahí la van a encontrar, únicamente es darle a la E o a la X, no sé qué botón sea en sus controles El botón con el que agarran las cosas, ahí le dan y ya tendrían su llave ya dorada, ya recogida, ok Y esta sería la última ubicación de este mapa, ok, de este mapa, de este desafío Pero bueno, ya saben, gente, si les gustó el video, dejen su like, dejen su comentario, compartan con sus amigos y todo eso Suscríbanse al canal para estar al tanto de Fortnite y todas sus novedades y para ver el evento del día de mañana Vamos a verlo a todos y adiós A verlo a todos y adiós Gracias por ver el video